Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Verónica y hoy os traigo el Booktab Arte Literario. Este tab fue creado por leer con ganas y yo la verdad es que no lo he visto por aquí por Booktube. Igual ya alguien subió el tab, no lo sé, lo desconozco, yo no se lo he visto a nadie, pero a mí me apetecía hacerlo porque me parece bastante original. Nos van a dar una serie de cuadros con una descripción cada uno de ellos y tendremos que encontrar un libro que se adecue a esa descripción. Así que me muero de ganas por hacerlo, por lo que comenzamos. La primera obra de arte es La noche estrellada y su descripción es la de un libro que te gustó tanto y que te quedaste hasta altas horas de la noche para terminarlo. Yo he escogido Nerve, un juego sin reglas de Jim Ryan, porque fue un libro que me enganchó de una manera asombrosa. Prácticamente quedé prendada del libro a las pocas páginas de haberlo comenzado. Me moría de curiosidad por saber de qué iba esto del juego de Nerve, qué es lo que iban a tener que afrontar los jugadores y sobre todo qué es lo que iba a suceder en la ronda final, quiénes son los que ganarían y qué es lo que pasaría, porque todo se puso muy interesante de cara a ese final. Por ese motivo lo he escogido porque me enganchó muchísimo y recuerdo que no pude soltarlo hasta que lo finalicé. La siguiente obra de arte es La Mona Lisa y dice Libro que tras haberlo leído no sabes si te ha gustado o no. En mi caso me decanto por Garden, el jardín del fin del mundo de Erma Romero. Fue un libro que leí el año pasado, si no recuerdo mal, y que la verdad es que encontré cosas que me gustaron y cosas que me disgustaron muchísimo. Creo que es una historia a la que la autora podía haberle sacado muchísimo potencial, el final no quedaba del todo cerrado, desconozco si iba a haber una segunda parte, pero creo que no es así, y no sé, fue una historia como os digo que creo que la autora podía haberle sacado muchísimo más potencial del que le sacó, y por eso, tras haberlo leído, no sé si mi opinión sobre él es buena, es mala o qué. La tercera obra de arte es El grito, y dice Libro que no te ha gustado nada y con el que has tenido ganas de gritar. En mi caso me decanto por Big S. Fritz, el primer libro de la trilogía de Superlative de Jennifer Eccles. Ya os dije en el wrap-up del mes de febrero que fue una auténtica decepción, la verdad es que esperaba que me fuera a gustar más de lo que lo hizo, me parecía una historia sin mucho fundamento, no logré empatizar con la protagonista, es que me parecía muy aniñada, a pesar de que tampoco es que sea muy adulta, pero, jolines, es que me parecía demasiado niña, me parecía demasiado infantil el comportamiento que tenía, no me parecía un comportamiento lógico en absoluto, y la verdad es que me daban muchas ganas de gritar cada vez que veía ese comportamiento. Por eso creo que es el indicado para esta obra de arte. La cuarta obra de arte es Las Meninas, y su descripción dice Libro en el que te hayas perdido leyéndolo por la complejidad de su historia o por una narración confusa. Yo lo he tenido claro, mi elección es Serafina de Rachel Hartman. A pesar de que es un libro de que me ha gustado porque la historia es original y tiene unas bases del mundo en el que está ambientado muy bien centradas, me costó muchísimo entender el inicio de la historia, me costó muchísimo adentrarme en ese mundo que el autor había creado, al principio se me hizo una lectura un poco densa y pesada, bastante confusa, porque la protagonista sufre, por decirlo de alguna manera, una especie de visiones, que no son visiones, pero bueno, es que tampoco os puedo decir por qué, si no sería spoiler, pero ese continuo de no saber si lo que está sucediendo es real, no es real o qué, hizo que me sintiera muy confundida al inicio de la lectura y por eso creo que viene bastante bien para la descripción de esta obra. Nos vamos con la siguiente obra de arte que es El Guernica, en su descripción dice Libro que trate de una historia dura. No he dudado para nada en escoger Entre todos los deberes de Ruth Assepetis porque es un libro que recuerdo que me gustó muchísimo, pero que trate una historia bastante dura y creo que encaja bastante bien con lo que viene siendo la obra de El Guernica, por eso me he decantado por él, trate una historia de guerras, de supervivencia, de muerte, de muchas cosas dolorosas, un tema bastante duro y por eso es ideal para esta obra. La siguiente es La Persistencia de la Memoria y dice Libro que hayas leído del que no recuerdes nada. Pues yo aquí no he podido decantarme por uno, sino que os voy a enseñar dos. Por un lado, Leyes de Mary Lou y por el otro, Mentes poderosas de Alessandra Brackett. La verdad es que fueron libros que cuando los leí en su momento me gustaron muchísimo y eso lo recuerdo perfectamente, pero si a día de hoy me preguntáis de qué va cada uno, no sabría deciros porque es que no recuerdo sus historias y tengo, lo peor de todo es que tengo las continuaciones pendientes, por lo que tendré que releerlos antes de continuar con sus segundas y sus terceras partes porque de verdad no recuerdo absolutamente nada de lo que sucedía en sus historias. El siguiente cuadro es La Joven de la Perla y dice Libro que tenga una historia llena de tópicos. Mi opción es After de Anatoz, la verdad es que podría haber elegido algún otro libro porque sobre todo de distopías pues siempre tienen tópicos entre sus historias, es imposible que no existan tópicos en esos libros, pero no sé, me he decantado por After porque creo que sí que es una historia que está llena de tópicos en el sentido de que una chica buena se enamora de un chico malo, creo que eso ya en la literatura está bastante saturado que nos lo encontramos en muchísimos libros y por eso me he decantado por él. El beso, libro donde los protagonistas tengan una historia de amor o de amistad complicada. Mi elección ha sido Love You de Estelle Mascame porque tanto la chica como el chico tienen una relación, no os voy a decir si de amistad o de romance, que es un poquito complicada sobre todo de cara a otras personas. Y no os puedo contar por qué es complicada porque si no ya os estaría soltando un spoiler de la historia, pero bueno, es ideal para esta descripción. Nos vamos hasta la penúltima obra de arte que es La Libertad guiando al pueblo y su descripción dice Libro que cuenta una historia de revolución donde la gente lucha por su libertad. Una llama entre cenizas de Sabatahir me parece que se adecua bastante a esta descripción porque tanto la protagonista femenina como el protagonista masculino luchan por su propia libertad y algunos de ellos tienen intereses en que esa libertad no solo se quede en su propia persona sino que llegue hacia el resto del mundo. La última obra de arte es Tarde de Domingo en la isla de Grande Jati. No sé si lo he pronunciado bien. Y su descripción dice Libro corto que hayas leído en una tarde y que te haya gustado mucho. Mi elección es Fable y Prejuicio de Claire Lacefnik. La verdad es que fue un libro que disfruté el verano pasado. Me lo leí de una sentada porque quedé totalmente prendada de la historia. Se trata de un retelling de orgullo y prejuicio pero ambientado en un mundo más moderno, en una época más actual. Y no sé, me gustó bastante y eso que pensaba que iba a ser bastante mediocre pero no, me sorprendió muchísimo y es perfecto para esta descripción. Y hasta aquí el tag del arte literario. Espero que os haya gustado y que me comentéis cuáles son las opciones que hubierais elegido para cada tipo de obra de arte. Quiero nominar a cuatro personas porque me gustaría que hicieran este tag y estos nominados son Andrew Roblin, Never Be Hopeless, Chris Lightwood y Mary de Tierra de Letras. De todas formas, si alguien más quiere hacer este tag, que se sienta libre de hacerlo porque me haría muchísima ilusión saber vuestras opiniones. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. Adiós. 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 Adiós.